Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nerviosa. Estás todo el día nerviosa, mujer. Vente tú a un concierto mío y canta. A ver, ¿cómo te pones? Uy, lo que hace para quedar con él a sola, madre mía. No, pero es normal que me ponga nerviosa, sobre todo porque es un producto que nunca jamás había tocado. Y se llama Celebration, porque le he puesto a nombre de gambio. A lo mejor no me voy a celebrar ahora, pero bueno. Lo que sí no sé es si están bien hechos los sesos. Sesos, pera, cebolla y... Mascarpone. Mascarpone. Integrar todo eso en un plato tiene que ser jorobado y difícil. Mira que habría sido fácil coger este montoncito en medio, ponerle muy poquita cebollita ahí, pam, pam, y un solo sesito ahí, tic, tic. Vale. A lo mejor que esa montaña de cebolla. Vale. Que no pinta nada. ¿Están bien hechos por dentro? Está bien hecho, está bien frito. No está mal el seso, que era lo principal, pero el resto pues es un poco ahí feo, que no le aporta, que no le suma y que no le tal. Muchas gracias. Lo que más miedo me da es posprograma llamada de mi madre. Nena, ese plato estaba soso, no has probado en la edad. Eso es lo que más miedo me da. Mi madre es peor que Samantha y que los tres juntos. O sea, que imaginaros. Manuel, ¿nombre de tu plato? Chicharrones de mi corazón. Es como haber hecho una versión de unos torreznos, pero hay una personita que se las come con un poco de miel por encima. ¿Y quién es esa personita? Mi hija. ¿Y esto es una receta colombiana o no? No, no, la verdad me lo acabo de inventar, de hecho. Se nota. Gracias. Voy entendiendo más. He cogido la frambuesa y he hecho una especie de mermelada y luego el brócoli, una crema, y eso es lo que ha salido. La frambuesa con el torrezno, la miel y el brócoli, como que te hace un shock ahí. Sí, no, he intentado resolver, pero claro. Claro, habría que ser muy virtuoso. Exacto. Emanuel, ¿qué haces ese tipo de platos ahí? No, allí intentaba hacer tirar de nuestra cocina. Bueno, ¿cómo estáis? Hombre. Malo no está, bueno tampoco. ¿Cómo se puede estropear la panceta? Pues de esta manera. No tiene sentido todo lo que has echado, no tiene ningún sentido. Es una manera de estropear el torrezno, que ya venía estropeado porque está muy frito y está muy seco. Ok. Y por el bien de tu hija, llevar a algún restaurante medianamente serio, gástate el dinero, de verdad. Pobrecita. Vale, vale, vale. Es un plato infame. Ok. Es un plato incomprensible, es un plato muy malo. Entendemos que la prueba era complicada, por eso no te estamos dando estopa hasta el infinito y más allá. Vale. Venga, y desvelo el misterio. Los 4.000 euros no los vas a agregar. No, venga, habla. Ahí es jorobada la tensión. De un plumazo. Bueno, te toca. Ay, me toca a mí.